A través del libro Interpretación Jurídica y Discurso Racional de Robert Alexi, por medio de la decisión del Tribunal Constitucional de Alemania de 1990, se dice que la interpretación tiene el carácter de un discurso en el que se hacen valer argumentos a los que se contraponen otros argumentos, debiendo darse predominio a los mejores argumentos. El modelo del discurso de la interpretación jurídica surge como reacción a los déficits de concepciones alternativas. Los modelos más importantes son el modelo deductivo, el modelo decisorio, el modelo hermenéutico y el modelo de coherencia. A continuación procederemos a dar una breve explicación de cada uno de ellos.